Desde el tabloncillo, gracias a Optane Sports, atuendo de campeones, me acompaña Cliff Durán de Los Cangrejeros de Santurce. Cliff, vuelve al Rancho Vaquero, ya ha jugado aquí, ¿verdad? Pero háblanos de qué se siente venir a jugar aquí ante el equipo que tuviste bastante éxito con los Vaqueros de Bayamón. Saludo siempre a la fanaticada del BCN. Siempre es bueno venir aquí, virar al rancho, siempre este es mi pueblo. Siempre yo lo veo como si estuviera jugando en casa. Uno siempre lleva un orgullo, por dentro, de haber sido parte de aquí. Siempre una adrenalina un poquito más, porque siempre me causa adrenalina venir aquí. Pero siempre bien contento de visitar el rancho y siempre estar ready para el juego. Tiene a Emanuel Maldonado al lado, un jugador joven. Tú tienes mucha experiencia en este baloncesto. Tú le hablas a Ema, que tenga en mente momentos importantes del partido. Creo que Emanuel Maldonado está teniendo su mejor temporada. Tiene que ver mucho con el grupo que tiene al lado, especialmente Caratini. Caratini, Savi y yo, Walter Hodge. Siempre estamos hablándole. Creo que sabemos lo que el chamaco puede dar. Yo estoy bien contento, bien contento de que esté teniendo la temporada que está teniendo. Aparte de que juega mi posición, en realidad eso no nos interesa. Lo que estamos es tratando de hacer más fuerte el grupo. Y creo que Emanuel, si se compromete con lo que quiere, puede llegar bien lejos. Oye, ahí lo tenían Cliff Durán, de Los Cangrejos de Santurce, vía PR para la Academia Deportiva. Gracias.